de mar que va a aumentar la edad de jubilación. Esto sí afecta a muchísima gente que tiene ya su jubilación calculada porque aumentar la edad es cambiar la condición fundamental. Las condiciones fundamentales de la jubilación son el tiempo de servicio, el tiempo de cotización y la edad de la persona. Es la noticia doctor Fernando que empezó a circular desde este fin de semana donde se está planteando lo que sería la reforma a la sistema de jubilación en el país. El aumento de la edad de jubilación sí es una posibilidad que el gobierno Petro está contemplando, la tiene sobre la mesa y es lo que confirmó el ministro de Hacienda José Antonio Campo en una entrevista al país de Cali. Así que ya veremos en marzo que es lo que va a proponer el señor ministro y el gobierno Petro respecto a aumentar precisamente la edad de jubilación. Claro, porque la situación de la jubilación es gravísima. El fisco nacional tiene que completar lo que no se está produciendo en la jubilación. La jubilación supone un capital acumulado inmenso que produce rendimientos y con esos rendimientos se le paga a los jubilados. Ese dinero no existe. En colpensiones no hay ningún dinero acumulado. Colpensiones es una pura caja. Recibe y paga. Paga. Pero no recibe lo suficiente para pagar lo que debe y el Estado tiene que asumir con billones de pesos para cumplir las pensiones de jubilación. Entonces eso hay que corregirlo. Y la idea es aumentar la edad. Hálganos Dios. Hálganos Dios. De marzo. Según información obtenida mediante un derecho de petición que le envié al INS por lo menos siete personas VIH positivas habrían muerto en Colombia desde septiembre del año pasado infectadas al mismo tiempo con viruela cínica. Esos casos se sumarían al que conocimos hace una semana relacionadas con un paciente fallecido en Ibagué y a dos adicionales, uno del Hospital Universitario de la Samaritana y otro del CETIC. Esto pone de presente lo que consideramos son limitaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social toda vez que según denunciamos hace dos semanas lo poco que se conoce de los protocolos de investigación que permitirían la vacunación en el marco del convenio con el gobierno de Japón solamente se concentrarían en adultos inmunocompetentes. Así las cosas todavía no sabemos cuándo van a llegar las vacunas pero si llegan lamentablemente población con un alto nivel de riesgo como las personas inmunosuprimidas entre las que se encuentran las personas VIH positivas no podrían ser vacunadas. Los Estados Unidos están preocupados por la posible liberación de narcotraficantes. Se están liberando narcotraficantes para que se conviertan en gestores de paz y los narcotraficantes narcotrafican en Colombia y cometen el delito en Colombia pero con destino a los Estados Unidos fundamentalmente. Claro que en Colombia también. En Colombia hemos vuelto grandes consumidores de cocaína y eso está gravitando sobre la paz del país y sobre el desarrollo de la juventud pero los Estados Unidos se sienten aludidos. Pues vea usted recojo doctor Fernando este este asunto de revista semana que cita una fuente del departamento de justicia de los Estados Unidos que termina diciendo lo esto al final de del comentario sobre los 16 posibles gestores de paz que está buscando el gobierno petro que queden en libertad quienes son narcotraficantes y jefes de bandas criminales que no tienen por supuesto organizaciones que se hayan dedicado al delito político meramente a delitos comunes entre esos el narcotráfico. Dice al final entre comillas los responsables de esas decisiones jurídicas tarde o temprano podrían terminar respondiendo ante las cortes federales. Entonces pues muy alineado Estados Unidos con lo que ha dicho el fiscal general de la nación Francisco Barbosa quien dijo no a la libertad de estos hoy. Muy bien de manera pues que esos problemas tenemos y mañana además resolvemos un minuto porque el tiempo nos devoró para hablar sobre otros temas importantísimos sobre por ejemplo los contratos de prestación de servicios de servicios al estado que Petro resolvió o el gobierno nacional resolvió que hay que convertirlos en contratos laborales y no hay con qué no hay con qué no hay presupuesto para eso